Ahorita está pasando algo súper raro Hubo un error Esto es en la doble Es el segundo día de la doble En el cual toda la gente que está entrando Están apareciendo a nivel 2 Literal vean toda la cantidad de gente O sea, Reddit, Ensecura Antica, Nefera Y ahorita vamos a probar otros Monza también Nefera, estos son los que he visto Triste No tengo, vamos a ver, pulsar No tengo Chars en todos los servers PvP Oh, pulsera también ¿Ya vieron? ¿Vieron cómo salía a nivel 90? ¿No se va a salir a nivel 2? Ahora vamos a ver Tengo otra cuenta Vamos a ver No sé, char por char A ver si ¿Qué otros servidores han sido afectados? A ver Vamos a ver, Aster Ok Aquí son pulos de no PvP En servidores amarillos Ok No tengo Chars en PvP Y pues en verde Muy poco Ok, a ver Bona es uno de ellos ¿Ya se dieron cuenta? Todas estas cuentas Todos son level 8 Vean Todos, todos, todos Y vean cómo van apareciendo ahí en Rutgar Bueno Vamos a ver Calmera Calmera bien Celebra Vamos a ver en qué afecta esto A Tibia o en la doble ¿No? No vaya a ser que alargue en la doble O haya un reset O este no sé qué era Celesta Celesta Celesta, Celebra Vamos a ver Gentebra o Gladera Vamos a ver cómo va el orden Nada, Gentebra Vamos a ver Gladera No te lo puedo creer O sea, ya en los foros Hay mucha controversia sobre esto Ya escribieron, obviamente Ya se reportó Uy, esto que es Armonia También Pero pues no No es algo que creo que vayan a Tal vez cierren algunos servidores Vamos a ver Luminera Uy, Luminera está bien Bien Menera está bien Pero esto sí Va a ver O sea, algunos servidores Se van a caer, ¿no? Lo bueno Entre comillas Es que bueno Van a tener otra Fin de semana de doble Probablemente Nefera también Ahorita lo probé Ah, cabrón Uy, como que unos Char si Y otros no, ¿eh? Porque ahorita se dieron cuenta Que en mi otra cuenta Nefera Sí estaba en Rutgar Esto me da más miedo Esto me da más miedo O sea, ¿en qué se basa? Que sí, que no Refugia En mi otra cuenta Por ejemplo Me acuerdo que Secura Sí se fue Vamos a ver si aquí Ah, sí Aquí también Pero fíjate que Nefera Me causa Pues intriga, ¿no? Porque allá sí Sí me mandó Y aquí no Qué locura, ¿no? Qué locura Este Tengo miedo De mi cuenta Principal La verdad Estoy nervioso Que hasta lo escribí mal No te lo puedo creer Ah, qué miedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 314 Uy, no, por favor Vamos a ir de menos a más Ok, vamos a ir de menos a más Tengo un 1000 Tengo un 800 Tengo mucho miedo Vamos a ver este Ey, espérate Este ¿Ah? No, wow Este char yo lo compré ¿What? No sé a cuándo se regresó Pero este char yo lo compré Hace más de una semana Y si se dan cuenta Es que no puedo entrar Porque todavía no ha sido Transferido a tu cuenta Este lo tengo en Rutgar Ok, ok Sigue en Rutgar Vamos a ver este Este también lo compré Más o menos Por esas fechas Entonces Ok Estos los tengo aquí Para checar el orco Y todo eso A ver Oh Este tampoco puedo A la verga Vamos a ver Este es mi char de Uy, se retrabó ya Ok, ok Ulera está bien Por lo menos para mí Uy, aquí Este es mi primer Uy, spoiler No, ese tampoco sale Vamos a ver Uy, tengo miedo Ok, Kronix Está bien, está bien Me río porque sé Sé que va a Resil Y todo eso Entonces A ver Ok, Kronix Potter Ok Vamos a ver Uy, Zuru por favor No Ok Verga Ahora sí me da miedo Porque estos son mis chars Ahorita altos Vamos a ver Yo ver Ok, ok, ok Todo bien Todo bien Es perfecto Me dio miedo No lo voy a negar Y vamos a ver el level 1000 Imagínense O sea Lo gracioso que sería Ser level 1000 Y volver a nivel 2 Este lo acabo de comprar Entre comillas Debería salir Que está en el bazar Porque estos así me salieron Y yo los tengo Desde hace más de una semana Vamos a ver Bueno Sentí bastante miedo La verdad No se los voy a negar Y un alivio Hasta cierto punto Pero no te lo puedo creer Pero bueno Este es el bug Obviamente Si nos metemos A los foros de Tibia Este Pues esto ya Ya está más que reportado No tengan miedo Todo va a estar bien Probablemente Vayan a ver un rezo Vayan a ver un día más Yo sé que es Pues medio castroso Medio así Pero Este Pues nada Son cosas que pasan Son errores Probablemente un backup Hay raro que hicieron Algo que no se guardó Pero todo Pues lo van a arreglar A como debe de estar ahorita Así que pues nada Espero que les haya gustado Esta pequeña noticia No tengan mucho miedo Todo va a estar bien Y ya saben que los quiero Muchas gracias Nos vemos Y adiós Ah Suerte en la doble